La sucesora del rey Felipe debe resolver este problema puntual lo más pronto posible, la princesa Leonora ha demostrado que en el futuro será una gran oradora. Si evaluamos su impecable desenvoltura cuando le toca dar algún discurso en las ceremonias de premiación homónimas a los principados que acompañan su nombre, su sentido del estilo ahora más adulto, siempre es alabado por la prensa especializada y con gran repercusión en el escenario internacional y su preparación esmerada es más que evidente pero aún parece que frente a los ejemplos de otras herederas, La hija del rey Felipe aún tiene una asignatura pendiente que parece no atender a pesar de que la cuenta regresiva comienza una vez inicie su último curso en el WC Atlantic College, aunque las comparaciones son odiosas, son inevitables, especialmente cuando trascienden a la opinión pública las actividades de princesas como Elizabeth de Bélgica, quienes abrazan la vida castrense como unidad vertebral de su formación para convertirse en la futura reina de su nación. Ha cambiado sus atuendos vaporosos y sus apariciones protocolares en medio de las vacaciones estivales para anotarse en un campamento militar de la Royal Military School para afinar sus conocimientos en las habilidades de patrullaje y liderazgo. Por esta razón es que orgullosamente la Casa Real Belga no dudó en postear en su cuenta oficial de la plataforma Instagram algunas imágenes que por ahora resultan menos que posibles en el futuro inmediato de la princesa Leonor, ataviada con uniforme militar de camuflaje y su rostro pintado con el mismo motivo y portando un arma, mientras se dirigía a sus compañeros de misión. Vaya número, mientras que Elizabeth de Bélgica destaca como líder y se roba los elogios de la comunidad internacional, en España, específicamente entre Zarzuela, Moncloa y la fuerza castrense no parece haber consenso y se reparte la responsabilidad de trazar esta ruta para la sucesora del rey Felipe como si se tratara del juego de la patata caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!